¡Suscríbete! 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 ¡Yánice, gracias! ¡Hombre! ¡Es con los funcionarios! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Cada bien! ¡Esto es inadmisible! Las zapatillas son antirreglamentarias. ¡Son flores, gente! ¡Le están refletrando a mi hombre! ¡No, dígana, hombre! ¡Pero qué es! ¡Pero qué es! ¡Juanquines! 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 ¡Tenéis que defender el mejor coño, vamos! ¡Fella mierda el portero! ¿De qué fútbol hemos atravesado? ¡Es un pinzacensuño, el corriente! ¡Aquí se lo supone! ¡Asá de la mano! ¡No me sudéis mucho! ¡No me sudéis, no me sudéis! ¡Ahora hace un momento! ¡No vamos, chavos! ¡Que el cobo deja el banquillo torrente! Sería sospechoso, ¿no? ¡Es verdad! ¡Es un plan de categoría que tiene sus pequeños lejos! ¡Tengo una idea! ¡Escuchad! ¡Muy cochado! ¿Tú eres vasco, ¿no? Sí, misérez, de Bilbao. ¿Te gusta la violencia? Mira, le vas a dar un patadón a negro ese, ¡con toda tu fuerza! ¿Pero síis que no es el tipo? Siempre os quedéis en la anécdota. ¿Qué sabés tú de la gran estrategia, coño? ¡Acatar órdenes y resistir! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Castando! ¿Pero ha visto a esa entrada? ¡Pero si es que era criminal! ¡Eso de tarjeta roja por lo menos! ¡Pero si ha sido uno de los suyos! Ya, bueno, el caso es que nos llevamos al soldado caído a la enfermería. ¡No, déjelo, déjelo! ¡Eso lo puede hacer cualquier senador! ¡Déjelo! ¿Vamos a ver? ¿Ha visto algún Atlético que se aprecie abandonar a uno de sus hombres? ¿Usted lo que no quiere es ver al resto de la masacre? ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Vaya, vaya! Vaya, que veo que no puede soportar más la humillación. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Que dejar esto de algún sitio! ¡Aquí! ¡Venga! 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 ¡Dos días de reposo y a fichar por el Arsenal! ¡Venga! ¡Y no sigue que hay gente echando la fiesta! ¡Venga! 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 ¡Venga!